Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo. El día de hoy voy a hacer 5 minutos de brazo, 5 minutos de abdomen, un ejercicio así, veloce. Voy a que tú tonifiques un poco el bicipite, aunque un poco el pectorale, aunque metas un abdomen de revista así, con la tartaruga. Voy a que tú reayunas este objetivo. Si tú haces este ejercicio al menos 2 veces a la semana y le metes ejercicio cardio y 6 constantes, verás grandes resultados. Ok, no pierdo tiempo. Vamos a iniciar con nuestro piegamento y nuestro ejercicio para el abdomen. 5 minutos, voy a trabajar 20 segundos de trabajo con 10 segundos de recuperación. Hago uno de brazo, uno de abdomen, uno de brazo, uno de abdomen. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Prima de iniciar, que no manche la hidratación. Vamos a iniciar, vamos a iniciar, meto mi timer. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, no pierdo tiempo. 3, 2, 1, via. Vamos a iniciar con piegamentos. Piegamentos normales, normales, guardo de frente, guardo de frente, derecho, derecho, derecho. Eccolo, sí, derecho. Ok, ok. Sí, muévete. Perfecto, 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 perfecto. Respira profundo. Concentrate, concentrati, concentrati. Ok, andiamo, andiamo con el abdomen, el abdomen, el abdomen, el abdomen, el abdomen, guarda. Ok, sí, va, sí, va. Oh, no, va. Ok, perfecto. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, que tal me pido morir. Andiamo, andiamo. Ok, andiamo, 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 andiamo. Ok, addome, 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 addome. Andiamo, 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 abraccio. Tra, 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 tra. brazo y abdomen, continua, siente el ejercicio, sientelo, sientelo, próximo, próximo, vamos a hacerlo, estreto, 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 estretino ok, vamos a parar el plan, 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 ginoquio, no toca terra ginoquio no debe tocar tierra, ginoquio, ok, vamos a parar, piegamento normal y toco toco espalda, toco espalda, espalda contraria si, 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 ok si, 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 ok, concentrati, concentrati, si, andiamo, forza, forza ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai, ok continua corta, 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 vamos a poner la corta, 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 corta continua, si, resiste ok perfetto va, toco, 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 toco ginocchio, toco, pie contrario, si, 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 ok 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 voy a metterle uno de, uno del tricipiti, 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 tricipiti de brachi, guardate, guardatela, guarda qua piego piego salgo piego salgo salgo piego gomito 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 glúteo sub, glúteo sub vamos a jugar pegamente, tiro brazo avante, brazo avante avante, 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 avante madre de dios, madre de dios, laterales, laterales, oblicuos fermo, fermo li voy a continuar, piegamente, 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 toco ginocchio, toco piedi, guarda, toco piedi, guarda, toco, 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 mano contraria, toca pie contrario andiamo ok cual sigue, sigue de lato, 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 lato vamos andiamo sei un gladiatore tu non mola mai tu non mola mai 20 segundi, 20 segundi ufff 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 vamos a fare isometria con il puño fermo, 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 fermo disometria, acueste fuerza de abdomen y de brazo con las dos manos y toco las dos puntas de pie con las dos manos toco 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 vamos resiste vamos no soy un radiator soy un galo soy un galo ok andiamo andiamo ultimo de brazo ultimo de brazo ultimo de brazo salgo piego nuevamente brazo salgo piego mano otro glute va salgo 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 terminato terminator finito guarda no tengo energia vamos sei un gladiatore si tu lo hai fatto sei un gladiatore tutto questo esforzo vendrà pagato tutto questo esforzo vendrà pagato si tu lo metes disciplina constancia per la junger quali sia un objetivo in la vita no solamente esportivo ah grazie grazie veramente grazie brazie come il braccio che mi fa male anche il pectorale però va bene sei stato grande sei stato grande mille e mille e mille grazie a tutte le persone che guardano con questo canale lasciami tu commento aiutami a crescere piano piano eh pablo porrei un allenamento per la gamba lo fachamo porrei un allenamento per trovar fidanzato o fidanzata quello non mi occupo io però te posso dare un consiglio te posso aiudare a creare buenos hábitos escríbeme en frisimass en youtube anche dista grazie grazie decore pablo go pro